En el caso del municipio de La Estrella, un municipio donde tradicionalmente se ha fabricado pólvora, desde el año 2020 rige por decreto la prohibición de venta, aporta y comercialización de material pirotécnico o pólvora, las autoridades adelantarán controles sobre todo para identificar lugares clandestinos donde se comercialice este material. El decreto permanece vigente y los controles no se van a dejar de hacer. Sabemos que todavía se sigue comercializando de manera clandestina, pero a través de la Policía Nacional y de la inteligencia de la Policía, estaremos entonces trabajando articuladamente para desmantelar estos lugares donde todavía se expende la pólvora. Otros municipios como Envigado han desplegado desde ya en el espacio público campañas como Que tu fuego no apague mi luz. La estrategia de concientización se extiende por estos días en los colegios y en las calles. Debemos cuidarnos entre nosotros. Los habitantes de nuestro municipio son nuestros ojos en la calle, son los que nos ayudan a transmitir estos mensajes de amor y por eso decidimos salir a la calle con esta campaña, unirnos a toda la comunidad. En años anteriores, otros municipios del área metropolitana se han acogido al decreto. En la temporada anterior, 85 adultos y 65 menores resultaron lesionados por pólvora en Antioquia.